¿Qué tal amigos? Les saluda Adrián Samarripa de la Energía Norteña, los Energy Boys, y vamos a platicar un poquito de nuestro más reciente lanzamiento, el Crossover 2. Como ustedes saben, muchos de ustedes saben, existe la primer parte que fue grabada en el 2018, y la verdad pues fue un proyecto muy especial que hicimos para todos ustedes, donde ustedes nos dieron muy buena respuesta, muy buenos comentarios, y de repente pues alguna gente no estaba muy de acuerdo que hubiéramos grabado en inglés. Pero bueno, en general yo pienso que a ustedes les gustó mucho tanto como a nosotros, en realidad es un concepto muy importante en nuestra carrera, que nos pone a prueba nuestra capacidad como músicos al hacer música en inglés, porque en realidad nuestro primer lenguaje es español. Bueno mis amigos, pues la razón por qué grabamos la segunda parte del Crossover fue de tanta buena respuesta que vimos en el primer disco que se llama Crossover en el 2018, que fue la primera vez que fue la primera vez que fue la primera vez que nos atrevió a hacer este proyecto en inglés, y siempre la gente, ustedes, nuestros amigos, preguntaban, oye, ¿va a haber una segunda parte? Pues en ese tiempo no lo habíamos pensado, pero de repente digo, no, ¿sabes qué? Yo pienso que sí, la gente se merece una segunda parte. Ahora ahorita les platico, un poquito más adelante, de por qué lo hicimos con un toque más country, pero pues en realidad, antes de irnos a eso, pues quiero decirles que gracias a ustedes, que nos motivan, nos impulsaron a sacar esta segunda parte de Crossover, pues nos animamos por tantos buenos comentarios que recibimos de la primera parte, y pues nosotros, lo que el público pida, aquí vamos a estar siempre para compasarnos. Como pueden ver y escuchar, en este nuevo disco, el Crossover 2, hay un sonido y canciones más country, en realidad pues así lo quisimos hacer para que hubiera diferencia de la primera parte y la segunda, obviamente no quisimos meternos en no grabar lo mismo, sino que sí hubiera diferencia de uno al otro. Y pues otra razón, porque pues nos encanta la música country, a nosotros de N.F. Boys, pues aparte de escuchar música regional mexicana, escuchamos otro tipo de música, y se pueden dar cuenta, estas canciones fueron seleccionadas porque son gustos personales, pero al mismo tiempo pensando en ustedes, de qué es lo que les va a gustar a ustedes. Recuerdo cuando lanzamos la primera canción, que fue Cowboy Tumbia, luego la segunda, Friends in Low Places, Can't Take Myself, y esas canciones, ustedes se encargaron de que estuvieran en sus redes sociales, o donde quiera, las andaban sonando, los tags que nos hacían, nosotros bien contentos, y ahí pedían algunos otros temas, como la de Me On Moon, que fue muy pedida en muchos comentarios, y nosotros con ganas de decirle, si bien hay una canción en el disco, pero en realidad pues aún no podíamos revelar, porque todavía no teníamos fecha ni de lanzamiento, así es que ahora que ya está disponible, déjenme decirle que ahí está disponible también la canción de Me On Moon, Check Yes or No, pues muchas canciones country, en realidad sí, sí domina un poquito más el sonido country en este crossover 2, y los invito a que les gusten. Quiero mandar un agradecimiento muy grande a todo el equipo de Azteca Records, y todo el equipo que está detrás de la energía norteña, la verdad es un puño de gente muy grande, grandes amigos que siempre han trabajado, y la verdad de repente no hay muchos momentos donde mandarles agradecimiento, la verdad, este proyecto no se hubiese llevado a cabo sin la ayuda de todos ellos, y la verdad les mando un fuerte saludo, y especialmente porque pues, cuando se llega, que ya vamos a hacer esta segunda parte, llega la pregunta, oye, ¿van a invitar a algún otro artista, como en la primera parte, a Lupita Infante? Y nosotros sí, sí tenemos pensado, no teníamos pensado a quiénes, pero sí venía una canción que es a Dueto, la canción de Picture. Entonces, pues, pues tenemos tantos amigos, ¿no?, en este medio de la música, y nosotros dijimos, no, pues sí, obviamente sí teníamos que encontrar a alguien para que cantara esa canción de Picture con nosotros. Y les voy a explicar un poquito de cómo fue sucediendo todo. El año pasado, en diciembre, que fuimos a dar las mañanitas a la Virgen, en la Catedral de San Antonio, conocemos a María Ángela, y cuando escuchamos su voz, dijimos, no, es que ella es la persona que tiene que estar en esta canción. Y la verdad, pues, nosotros le hicimos la propuesta por medio de nuestra disquera, Azteca Records, ella aceptó, y la verdad, bien contento, ¿no? Después nos dimos cuenta de que venía la canción de Cowboy Cumbia. O sea, jamás nos íbamos a imaginar que la leyenda viviente Javier Molina también iba a aceptar hacer parte de, bueno, y colaborar con nosotros en uno de los temas que él escribió, y en su tiempo, pues, wow, o sea, un mega hit, y la verdad, pues, también estamos bien agradecidos con él, hemos platicado mucho, la verdad, él está bien contento también con la respuesta del público de ver cómo su canción sigue viviendo a pesar de, bueno, a través de los años, ¿no? Que él nos platica tantas anécdotas que vivió con esa canción de Cowboy Cumbia. Y bueno, también agradecimiento a Kid Nieto, La Maquinera Norteña, por haber aceptado cantar con nosotros Check Yes or No, de George Stray, que también viene en el disco de Crossover 2, y de Brie Bagwell, que canta con nosotros en la canción de Can't Take My Eyes Off Of Me, le mandamos un fuerte saludo. También Friends in Low Places, una de sus favoritas, Jerry de León, Robert Gray y Clay Hollis. La verdad, excelente trabajo que se hizo, que se realizó en este tema, y pues bien contento, ¿no? Que ustedes se hayan encargado de haber hecho esa canción viral en TikTok, en Facebook, Instagram, en todas las redes sociales se miraba y la trayan a todo volumen, y la verdad, pues ahora a ver esa respuesta de ustedes, nuestro público, pues, un satisface, ¿no? Como que el objetivo se ha cumplido, porque siempre hay un nervio de que, ah, les irá a gustar o no les irá a gustar. Pues bueno, ustedes nos han demostrado que sí, y la verdad, les agradezco muchísimo en nombre de todos mis compañeros de Senergy Voice. Y el que no lo ha escuchado, vaya, descárguelo, escúchelo, agreguele a su biblioteca en su plataforma preferida. Muchísimas gracias. Nosotros, a la hora de grabar un disco, pues, siempre nos gusta, como que cada quien ponga su voto por alguna canción, o especialmente, pues, si es cover o algo, siempre nos basamos en los gustos personales, pero siempre va a ser pensando en qué les gusta a ustedes. En esta ocasión, pues, con 10 temas que coincidimos mucho por ser éxitos en, que ya son éxitos en la música country, y coincidimos en los gustos personales de cada uno de los Senergy Voice. De repente, pues, ustedes ven en redes sociales, cuando estamos cocinando ahí, en Carritas de Salad, pues, siempre estamos echando rolas, ¿no? Ya, por esta canción, oye, ya cuando teníamos la fecha agendada en el estudio para ir a grabar, pues, obviamente, empezábamos a, oye, ¿cuáles vamos a grabar? Empezábamos a poner ahí los playlists, ¿no? De cada quien, y, oye, esta canción, Neon Moon no puede quedarse fuera Check Yes or No, tampoco. La canción de Yellow, o la canción de Can't Take My Ass Off Of You, La The Picture. Pues, en realidad, son canciones que siempre nos han gustado, de años, y, pues, yo, en lo personal, nunca me imaginé que el, la segunda parte del crossover iba a ser, iba a dominar el country. No era la idea, pero, bueno, pues, ya cuando empezamos a escuchar el sonido de cómo se iba dando la cosa, y, pues, vamos, teníamos un chorro de canciones en la lista, pero, pues, ahí empezamos a ver, ah, pues, vamos a ver, es que el country se está dominando este disco. Por eso también decidimos grabar la polka que muchos, muchos de ustedes conocen, la de Corazón de Texas, que se llama Deep In The Heart Of Texas. O sea, era como, ya como el sello del disco, ¿no? Teníamos que grabar esa polka también, esa canción, y, pues, bien contentos. La verdad, déjenme decirle, estamos trabajando en grabarle video a la mayoría de las canciones, especialmente las que tienen colaboraciones. Que nuevamente les doy las gracias al nombre de todo nuestro equipo de Energía Norteña y Steka Records. Tanta gente que quiero mencionar que está detrás de este proyecto, pero la verdad, les mando un fuerte abrazo a todos ustedes que son el público, y son los que deciden si les gusta o no. Y la verdad, hasta ahorita, pues, veamos muy, muy buena respuesta de todos ustedes. Y estamos bien agradecidos. Muchas gracias. Y ya estamos motivados en hacer la tercera parte. Gracias a todos ustedes. Escúchenlo en su plataforma preferida y síganlo compartiendo. Nosotros les mandamos un fuerte abrazo hasta donde se encuentren. Energy Boys. ¡Suscríbete al canal! ¡Algunaína! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!